Hola, soy Francisca Rondal, soy egresada diseñográfica en la Universidad del Pacífico y los invito a conocer mi emprendimiento del pan de cada día. Esto surgió la idea de la Andrea, mi hermana menor, que es nutricionista y es chef, y ella empezó a poner el proyecto y yo me sumé ayudándola de forma más externa con la gráfica, las redes sociales. Nuestros panes son 100% naturales, no tienen preservantes, no usamos harinas blancas, usamos un poquito de sal de mar, que es mucho más sano que la sal normal, y las cosas dulces las hacemos también con tagatosa con miel, ayudamos un poco a la gente que tiene diabetes o que tiene muchas enfermedades que no puede comer ciertos alimentos, no solo por dieta o por bajar de peso, es como que no puede comerlos en verdad. Mi misión principal es encargarme de todo el área de diseño, todo el área de los medios, de comunicaciones, estoy encargada de redes sociales, todo lo que es marketing, que es básicamente todo lo que he trabajado toda mi vida. Yo trabajé 18 años como diseñadora ahí en el área de marketing, todo eso lo trasladé a mi empresa y tengo que hacer de todo también acá, puedo ayudar en la cocina, la idea es armar esto que siga creciendo, tener una cafetería y a empezar a ofrecer otro tipo de servicio para que la gente se pueda sentar en la mesita, tener un poco más de interacción con los clientes, o sea de hecho yo desde que empecé a estudiar diseño, mi sueño siempre se puede tener una cafetería, armar mi menú, armar mi servilleta, que los muros, o sea como que siempre lo he tenido, siempre ha sido un sueño, entonces finalmente es como mi sueño hecho realidad. Uno tiene que saber que cuando se lanza a la piscina de emprender, va a tener muchísimos altos y bajos, o sea no todo es color de rosa, y uno también tiene que tener tolerancia a la frustración, y eso uno lo aprende también en el camino de haber estado trabajando tantos años en diseño con clientes que te decían que tu trabajo era horroroso. Yo recomiendo 100% ser emprendedor, o sea creo que es lo mejor, la mejor decisión que he tomado en mi vida, de hecho uno trabaja para uno, entonces eso a uno le pone toda la pasión que quiere, no es como que está ahí una pega y decir, ah total no es mío, así que chao me voy a las 6, que llegue el reloj, no, o sea el domingo da lo mismo levantarte y decir, mañana el lunes que importa, la cuestión es mía porque trabajáis de lunes a lunes, pero es mío, finalmente lo veo y como que veis como reacciona la gente cuando le decís, no tengo una panadería, ¿cuál panadería tenís? El pan de cada día, erís tú. ¡Suscríbete al canal!